Vamos a ver los goles nuevamente de este encuentro. Aquí los goles a los 8 minutos del primer tiempo. Se equivocó en la salida del conjunto de Belgrano. El centro atrás, Turus que quiere rechazar. Pega en el palo y aparece para recibir ese regalito. Y resolver con autoridad Martín Rol. El 1 a 0 de Olimpo en el mejor momento del equipo de Bahía Blanca. Se iba a recuperar Belgrano. En base a otro zurdo, otro 10, a otro talentoso. El mudo Franco Vázquez. Lo dejaron venir, lo dejaron venir. El amague, el enganche. Encontró el hueco, el resquicio necesario para clavar ese zurdazo rasante. Imposible para Laureano Tombolini. Fue empate 1 a 1. Muy bien, nos estamos yendo. Gracias compañero Germán Bermas, Javier Saúl. Señor Miguel Lozobi, hasta la próxima. Un gran gusto, como siempre Javier. Quédense en el fútbol para todos que ya se viene el último encuentro de la fecha. Gracias.